La vida, la vida, la vida. Acá hay también influentes en la institución. Y como te digo, es mucho más importante, mucho más personal. En la historia se va a responder entre estos niños, y muchos, y para mí es una lectura fundamental. Sí, película que además tiene mucho que ver también conmigo, y yo también a hablar de sus pecas. Yo lo que creo es que la gente siempre lo mismo, sea de que sea, sea de que sea el transporte al mundo y a su familia, pero que ya tenga cosas recientemente similares, que haya un uso, un reflejo, una pasión que tenga, que me emocione, que me haga reír. Yo creo que todo eso se encuentra...